Epa, presta mucha atención, es por tu salud. Vamos a prevenir las enfermedades como las infecciones respiratorias agudas. Si un integrante de la familia o la comunidad presenta síntomas de gripe o resfriado común, se recomienda tomar abundante líquido, además de reposo. Y si tienes fiebre persistente o dificultad para respirar, debes acudir a tu centro de salud más cercano. En caso de manifestar alguno de estos síntomas, no olvides tapar la boca y nariz al toser o estornudar con pañuelos de papel y tirarlos a la basura. Si no tienes pañuelo, tose y estornuda sobre la parte interna del brazo para no contaminar las manos. Evita tocarte con las manos, los ojos, nariz y boca. Asimismo, evita besar y dar la mano. Lávate las manos frecuentemente con jabón, sobre todo después de toser y estornudar. No compartas objetos personales de higiene o aseo. Ventila diariamente la casa, las habitaciones y espacios comunes. No fumes. Juntos fortalecemos la salud. Y bien lo que acaban de apreciar en sus pantallas son las recomendaciones para afrontar el COVID-19, que sin lugar a dudas se ha convertido en la noticia del día de hoy. Toda vez que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha anunciado las más importantes medidas de contención sanitarias, que en su alcance son las más importantes de los últimos 189 años de historia de nuestro país. Así lo dio a conocer en una declaración de prensa a las afueras del Palacio de Miraflores. Tenemos que tomar medidas que pudieran escalar, si fuese necesario, en las próximas horas, días o semanas. Ya en algunos países han dado resultados, como en la China. Y la primera medida que tenemos que tomar es suspender y prohibir concentraciones públicas masivas. Eventos públicos masivos, conciertos, el cierre de espacios públicos como los museos. Y todas las posibilidades de que en sitios cerrados o en sitios públicos de aglomeración, se cree el cultivo para la transmisión y la multiplicación de esta pandemia que está abatiendo a la humanidad. ¿Tiene usted dudas o preguntas a propósito del anunciado el día de hoy por el Presidente de la República? ¿Quiere saber más sobre el coronavirus? ¿Quiere saber más de las medidas de prevención? ¿Quiere saber más de cómo poder evitar contagios en caso de que se puedan presentar? Pues bien, aproveche que ahora es el momento. Ya que tenemos como invitado a nuestro programa 360 a Carlos Alvarado, titular de la cartera de salud. Bienvenido. Gracias, Boris. Por favor, ilústrenos a propósito del alcance, de las medidas que estamos presenciando el día de hoy. Ya al comienzo de la entrevista señalábamos que por su alcance son las más importantes que se han tomado desde 1830 hasta el 2020. Háblenos de esto. Sí, así es. No solamente las más importantes, sino que además bajo la vocería directa del Presidente de la República. Eso es absolutamente novedoso en el país. El Presidente asumió directamente la vocería de este tema. Tema que, como sabemos, yo lo anunciaba el mediodía de hoy, no ha llegado al país. Todavía no tenemos casos confirmados de coronavirus. Pero por la velocidad, como ha avanzado en las últimas semanas, pues bueno, estamos esperando que en cualquier momento aparezca un caso confirmado. El Presidente anuncia algunas medidas que son justamente para eso, que en el momento de aparecer tengamos la preparación para que la propagación no sea importante y poderlo contener en el sitio donde aparezca. Eso es un elemento para nosotros muy importante y que el Presidente lo transmita con la fuerza que lo transmitió y con la contundencia. Son definitivamente las medidas masivas tomadas en Venezuela más importantes de la época republicana. Quizás la principal incertidumbre de la población, la gente que nos está viendo ahorita, sean chavistas, opositores o lo que sean, es si me debo sentir alarmado o preocupado por esta situación. Usted, que es el Ministro de la Salud y que maneja la información mejor que nadie en Venezuela, ¿qué le diría a nuestra audiencia? Que no se preocupen ni se alarmen, pero sí que se ocupen. ¿Y cómo se ocupan? ¿Cómo nos ocupamos? Con la prevención. Y venimos desde hace más de seis semanas diciendo esto. La clave en las infecciones respiratorias agudas y en el particular del coronavirus es la prevención. Informarnos qué es el coronavirus, cómo se transmite y cómo evitamos su propagación es lo más importante. Es ocuparnos, ocuparnos en la prevención que es definitivamente la clave del éxito. Lavarnos las manos de manera frecuente, con las técnicas apropiadas, aprender a toser, aprender a estornudar, evitar contactos con personas que tienen síntomas de infecciones respiratorias agudas, no dar las manos, no besar, eso de practicar nuevas maneras de salud son importantes, aunque a la gente le parezca cómico o a veces odioso, porque nosotros somos muy tocones, muy abrazones, muy besucones. Entonces, tenemos que aprender a saludar de una manera diferente justamente por eso. Para evitar la propagación, tenemos que irnos preparando, porque como lo decía el presidente, y como ha venido avanzando en todo el continente americano y también en Sudamérica, pues muy probablemente tengamos casos de coronavirus cerca. Entonces, prepararnos para eso es lo más importante en este momento. O sea, la es, no se preocupe, no se angustie, pero sí, ocúpese de la prevención. Vamos de inmediato con más de lo dicho por el presidente de la República, Nicolás Maduro. Para equipar, ahorita hemos decidido poner a disposición 46 hospitales públicos a nivel nacional como el centro, los hospitales que van a conducir y ejercer la rectoría en el proceso de atención del coronavirus en todo el territorio nacional. Y hemos hecho las coordinaciones respectivas para que el sistema privado también de clínicas y hospitales clínicos se incorporen a la atención, dándole todas las garantías para que podamos trabajar mancomunadamente. Bien, estábamos escuchando al presidente de la República y yo quería hacer mención de un detallito muy pequeño que quizás la gente no se dio cuenta, pero usualmente cuando la gente viene a 360, yo le doy la mano muy afectuosamente a la gente, como dice usted, abrazando a la gente, pero yo me di cuenta que usted hizo, ¿cómo fue que hizo? Ajá, vamos a hacer una pequeña práctica acá con el ministro de la Salud. Darse la mano ya no es lo correcto en este tipo de situaciones. Está cayéndose a besos en los cachetes, tampoco, y también tiene cierto nivel de ser comedido a la hora de saludar. ¿Usted me saludó con el saludo? El chino, además eso me lo recomendó el propio embajador chino de Venezuela. Me dijo, nosotros en China nos saludamos así. Ajá, vamos ahora con el saludo japonés, ¿cómo sería? El saludo japonés es inclinando la cabeza ligeramente. ¿El saludo de Paul Gilman, roquero? El roquero, bueno, ese de embajas de los pavos. Que no somos ninguno de los dos, ¿verdad? Ese es el saludo apache. Apache es, como decían los apaches. Ok. El saludo militar, ese creo que a todo el mundo se lo sabe. Ese es el más fácil. Ok, saludo militar, ya lo estamos haciendo. Y saludo tailandés, ¿cómo sería? Ese sí es como una reverencia, una pequeña reverencia con las manos juntas. Ese es el tailandés. Y factor de codo. Oye, pues hacemos el de codo aquí, no podemos llevar la mesa de por medio, pero sería algo así como que... Eso, tocar codo con codo. Que hay una gente, lo ha criticado, porque bueno, si estamos mandando a toser con la cara interna del codo, ¿cómo nos va a tocar el codo? Pero bueno, son partes diferentes, ¿no? Ok. No, no hay ahí ningún problema. Este volante, muy bonito, vamos a poner la pantalla para que nuestros rápidos y ágiles camarógrafos lo agarren, es un volante que ustedes están difundiendo en este momento para cambiar esas costumbres automáticas que nosotros tenemos. Porque uno dice, bueno, no saludes con la mano, no te toques la cara y cosas así que son muy sencillas, pero uno está automáticamente preparado para hacer estas cosas. Y quizás se trata de eso, ¿no? De pequeños cambios con grandes consecuencias. Así es, el tema aquí sobre todo es evitar tocarnos con las manos, que es uno de los mecanismos, de los dos mecanismos más importantes de la transmisión de todas las infecciones respiratorias agudas y en particular en el coronavirus se ha demostrado cómo se transmite. Se transmite cuando hablamos, expulsamos unas micro goticas que son mucho más grandes y mucho más frecuentes cuando estornudamos o tosemos. Y pueden llegar hasta un metro. Si yo aquí estornudo y no me protejo, pues esto puede llegar hasta ti. Estamos más o menos a un metro de distancia. Evitar estar cerca de una persona y que la gente que tiene gripe, que estornuda o que tose, pues se proteja. Esa es una de las maneras más rápidas y más directas de la transmisión. Y la otra es a través, cuando no utilizamos la técnica apropiada de toser o estornudar y nos contaminamos la mano, nos llenamos la mano de esas secreciones cuando estornudamos y tosemos. Y esa mano se la damos a otra persona e inmediatamente ahí le estás transmitiendo esa carga de virus y la persona se pasa la mano por la cara y bueno, ahí se pega. Y la otra que es más imperceptible es si yo tengo las manos contaminadas porque estornudé o tosí sobre mi mano y después yo toqué este cuaderno y después tú agarras este cuaderno. Esa es una manera muy imperceptible de transmitirse. Entonces por eso preferimos en este momento que puede llegar el coronavirus al país evitar tocarnos. Evitar tocarnos, lo cual no significa que vamos a cambiar definitivamente, pero sí aprender sobre todo las personas que tienen síntomas de gripe. Y además sirve para prevenir todas las infecciones respiratorias agudas, no solamente el coronavirus sino cualquiera. En Venezuela las infecciones respiratorias agudas es la primera causa de morbilidad. Y también hay una gran causa de mortalidad en Venezuela y no es por el coronavirus, sino por toda la gran cantidad de virus que circulan en el país normalmente, que afectan sobre todo a adultos mayores y a algunas personas con la inmunidad comprometida. Y bueno, sin que sea el coronavirus ya existen. Por lo tanto, estas prácticas cuando tenemos gripe no son útiles para cualquier tipo de estas enfermedades que se transmiten por la vía aérea. Voy a confesarle algo, ministro. Muchas de las preguntas que yo tenía pensado hacerle a usted en esta entrevista, estoy viendo las respuestas en este volante que tengo en la mano. Un volante muy bien elaborado, está hecho a color, muy bien impreso, en el cual las personas que nos están sintonizando ahorita, de buena manera, podrían tener las respuestas a las preguntas que quizás se estén haciendo con todo este tema del coronavirus, incluido cómo saludar. Háblenos un poco de estos volantes, dónde los van a repartir, cuántos van a imprimir. Si alguien que nos está sintonizando ahorita quiere un volante como este, ¿dónde lo puede conseguir? Seguro. Este volante fue una instrucción que nos dio el presidente Nicolás Maduro de hacer masiva la difusión de la información acerca del coronavirus y su prevención. Está disponible. Se mandaron a sacar más de 10 millones gracias al apoyo del Ministerio del Minci, ¿no? El Ministerio de Información y Comunicación nos ha mandado a reproducir y se está distribuyendo en todos los establecimientos de salud y en todas las escuelas. En todas las escuelas públicas y privadas se está distribuyendo, en los centros laborales. Bueno, hay una distribución masiva, pero si usted quiere reproducirlo perfectamente, nosotros tenemos el arte colgado en la página web del Ministerio, la baja y la reproduce. Aquí lo más importante es que todo el mundo esté informado. Si sabemos, conocemos el virus y sabemos cómo evitar la transmisión, pues de seguro las probabilidades de que nos contagiemos sean mucho menores. ¿Usted conoce a Nicolás Quintero? No. Nicolás Quintero es la periodista que hace las encuestas del programa 360. Ella me llamó y me dijo, Bori, me tienen loca porque salió a hacer encuestas y preguntas para qué pensaba la gente o qué le preguntarían a usted. Y literalmente hizo como 500. Así que vamos a comenzar a colocar el trabajo que hizo nuestra compañera Nicolás Quintero. Vamos con los tuits, por favor. Arroba 360 en directo. Son oportunas reacciones. 360 salió a la calle para saber qué opina la gente de las recientes acciones anunciadas por el gobierno nacional. Escuchemos. El presidente Nicolás Maduro declara en emergencia la salud venezolana para prevenir brotes del coronavirus en nuestro país. ¿Qué opinas al respecto? Opino que es muy oportuna la declaración de emergencia ya que nuestro sistema hospitalario tiene bastante deterioro debido al bloqueo económico. Y el coronavirus, a pesar de que sea un virus o una incidencia gripal, realmente es un virus muy fuerte. Y entonces, si nosotros no tenemos precaución, puede generar estrago en nuestro país. Y entonces, creo que el llamado que hace el presidente de la prevención es el llamado más acertado de todos, ya que preveniendo el virus podemos evitar que el mismo entre a nuestro organismo. Y el llamado sería a toda la población venezolana a tener una alimentación balanceada, a lavarse las manos, a ingerir varios frutos cítricos, que si naranja, limón, también a beber infusiones de malojillo, acetaminopén. Y seguimos con más. Y ahora, ¿qué le preguntarías a nuestro invitado, el ministro de la Salud? Arroba 360 sigue en la calle consultando las inquietudes del pueblo ante los recientes anuncios del presidente Nicolás Maduro sobre el coronavirus COVID-19. Participa en nuestras redes, arroba Boris Castellanos, arroba BTV Canal 8. Escuchemos esta pregunta. ¿Qué le preguntarías o qué le dirías al ministro de Salud, Carlos Alvarado? Bueno, mi pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las medidas a tomar luego de declarar la emergencia sanitaria preventiva en el país? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar en los servicios de transporte masivo como metro y autobuses para la prevención del coronavirus en el país? Sí, esa es una de las preguntas más frecuentes que se hace la gente porque, bueno, los que usan el metro de manera periódica o transporte público saben que es un sitio de mucha aglomeración. La primera medida que vamos a tomar en materia de metro es la desinfección periódica. En cada uno de los viajes, con una concentración al 1% con cloro, que ha sido efectiva, es relativamente económica y efectiva, puede hacer la desinfección periódica del transporte público. En este caso del metro y la recomendación que seguramente hará nuestro ministro de transporte a todas las líneas de transporte colectiva para que eso ocurra. En todo el transporte privado también para la desinfección, en todos esos sistemas de transporte masivo, la desinfección con cloro al 1% y agua y cloro fundamentalmente neutraliza, elimina el virus y por lo tanto disminuye su transmisión. Esa es la medida más importante en este momento. Usted ha hablado de hacerlo periódicamente. ¿Sería cada vez que el metro va a hacer la vuelta completa por el circuito? Correcto, eso es lo que está previsto en este momento. Y en el caso, por ejemplo, de los autobuses, que quizás no son tan bonitos y tan organizados con estructuras como el metro, pero también tiene gente... Claro, el metro es una industria, una empresa del Estado, no así con los sistemas de transporte privados, por lo tanto hay una instrucción. Y parte de eso es la declaratoria de emergencia, tomar medidas extraordinarias de obligatorio cumplimiento para disminuir, en este caso, la transmisión de la enfermedad. Esa misma recomendación que hacemos en el metro, que le corresponde al Estado, la tienen que hacer los privados propietarios de los servicios de transporte. Vamos con otro tuit de la cuenta 360 en directo, para continuar viendo un poco cómo se ha percibido en la calle todo este tema. Este me pareció muy simpático porque dice, saludo solidario, optimismo. Los niños de la escuela bolivariana Armando Zuluaga enviaron un mensaje a toda Venezuela, ante las medidas adoptadas por el gobierno para hacer frente al coronavirus COVID-19. Vamos a escuchar a estos pequeños niños en la Plaza Bolívar. ¡Cuídate del coronavirus Venezuela! Y nos están informando que nos vamos en vivo y en directo cuando son las 6.44 minutos de la tarde con María Jiménez al Palacio de Miraflores y más información. Atentos. Muy buenas tardes. El contacto lo establecemos desde el Palacio de Miraflores. Siguiendo instrucciones del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, se instala de manera permanente el puesto de comando presidencial que hace control y seguimiento a las acciones y medidas que emprenden las autoridades gubernamentales para evitar el contagio del COVID-19 o mejor conocido como el coronavirus en la República Bolivariana de Venezuela. Participan en esta importante reunión de trabajo la vicepresidenta ejecutiva de la República, Delcy Rodríguez, a autoridades de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, igualmente a autoridades gubernamentales del Distrito Capital y vicepresidentes sectoriales vinculados justamente al gabinete y equipo de gobierno del gobierno bolivariano. Ha destacado el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, el día de hoy en esta importante rueda de prensa ante los medios de comunicación nacionales e internacionales, importantes acciones que se emprenden en el territorio venezolano, justamente se declara una emergencia en materia de salud, tomando las medidas, las acciones y siguiendo las recomendaciones de la Organización Panamericana y la Organización Mundial de la Salud. Uno de los principales llamados que realizaba el Ejecutivo Nacional a la tranquilidad, a la calma, justamente a seguir las recomendaciones que hacen las autoridades gubernamentales y este seguimiento y control que realiza el puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores. Daba a conocer importantes anuncios, igualmente que se mantienen activos los test de diagnósticos del coronavirus que se encuentran desplegados en los centros de salud a nivel nacional, como parte de las alianzas con la República de Cuba y la República Popular China, justamente garantizando parte de estos insumos que además contarán con el despliegue de expertos en la materia, en el conocimiento y que han dado importantes avances en la República Popular China. Importante, igualmente, precisar que entre los anuncios del mandatario venezolano es que se suspenden los vuelos provenientes desde Europa y Colombia hacia la República Bolivariana de Venezuela como parte de las medidas y las acciones preventivas emprendidas en materia epidemiológica y sanitaria por las autoridades gubernamentales. Ha dicho igualmente el Ejecutivo Nacional, y uno de los llamados es a no politizar este tema, a no caer en los mensajes de zozobra que se pretenden emprender a través de las redes sociales, sino igualmente dar seguimiento a las fuentes oficiales, a los llamados que realiza y las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud. Este puesto de comando presidencial en el Palacio de Miraflores se mantendrá de forma permanente haciendo una comunicación constante y permanente con las autoridades locales, municipales y regionales para evaluar parte de las medidas y acciones preventivas en esta materia. Es parte de la información que manejamos desde este puesto de comando presidencial y con ella retornamos el contacto a los estudios de Venezolana de Televisión. Adelante. Gracias a nuestra compañera María Jiménez, que se encuentra en el Palacio de Miraflores para informarnos minuto a minuto de lo que está ocurriendo en este lugar. Gracias María. Continuamos con más información. Les recordamos que tenemos a esta hora Carlos Alvarado, titular de la cartera de salud de nuestro país. Centro de comando presidencial. ¿Quiénes van a estar ahí? ¿Qué van a hacer? ¿Cómo va a funcionar? Sí, bueno, el presidente nos dio la instrucción hoy en la locución que hizo el país de instalar de manera permanente y en el propio Palacio de Miraflores, en el centro de comando que está ubicado ahí en el Palacio, todas las acciones. Nosotros venimos trabajando desde hace más de dos semanas al mando en la cabeza, encabezando esta comisión la vicepresidenta ejecutiva, el presidente, lo estábamos reuniendo, la vicepresidencia de la República. Ahora, esta comisión se instala de manera permanente ahí mismo en el Palacio, haciendo seguimiento diario, no solamente de los diferentes puntos de entrada, los pasos fronterizos, los aeropuertos, los puertos, sino de lo que acontece en los llamados centros centinela, los establecimientos de salud centinela, los 46 que hemos destinado para tal fin, y verificar qué hace falta, cómo resolvemos, y tomar las medidas que haya que tomar, dependiendo de cómo vayan ocurriendo los acontecimientos. Bueno, ministro, usted sabe que hace poco, antes de dar el pase, estábamos colocando un video de unos niños que estaban saludando y diciendo, Venezuela, vamos a luchar contra el coronavirus, toda esta historia. Y nos preguntó el señor, bueno, mentira, es una muchacha, la flaca. Saludos, la flaca. Ministro, ¿no sería necesario medidas en los centros escolares, ya que ahí concurren muchos jóvenes? Sí, la primera medida que se está tomando, y ya seguramente el ministro de Educación lo va a informar a todos los directores, directoras de las zonas educativas y las escuelas, es decretar el día de la discusión sobre la prevención del coronavirus. Probablemente ese día sea mañana, que estén todos los niños, todas las niñas, las maestras, los maestros, los obreros, los trabajadores de nuestras escuelas públicas y privadas, conociendo y sobre todo practicando la prevención en el caso del coronavirus. Esa es una primera medida que creo que es muy importante, porque además los niños son multiplicadores, los niños y las niñas llevan a su casa la información, enseñan a su mamá, a su papá, a sus hermanitos, a sus abuelas, y son los mejores multiplicadores que tenemos. Luego, dependiendo de la evolución de la situación, podemos llegar, el presidente lo anunciaba hoy a mediodía, algún cierre probable de algunas escuelas, Eso todavía no ha ocurrido, pero bueno, esas medidas van a ir apareciendo a medida que vaya avanzando o no el coronavirus en el país. ¿Quiere usted hacerle preguntas al ministro de la Salud? Pues bien, aproveche y escriba a través de nuestras redes sociales para que usted pueda hacer llegar sus preguntas a las siguientes cuentas de Twitter, que van a aparecer aquí abajo. Ah, no, van a decir que no la van a poner todavía porque hay más preguntas. Nos está escribiendo el señor Jacob Moussa. Saludos. ¿Qué medidas se están tomando en la frontera, por demás, muy activa, terrestre, entre Venezuela y Colombia, tomando en cuenta las trochas? Correcto, sí. Ahí justamente una de las discusiones que teníamos y que hemos tenido en estos días es el cierre o no de las fronteras. Y bueno, uno de los elementos ahí importantes en el análisis es que hay pasos abiertos, que son las vías principales, y tenemos las trochas. La experiencia con los anteriores cierres de frontera es que se cierran las fronteras y se abren las trochas. Por eso no es una medida que se vaya a tomar de manera inmediata, más bien mantener los controles en los pasos fronterizos, pero además el ministro de Interior y Justicia, Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, conjuntamente con la Fuerza Armada Nacional y con las autoridades de salud en los puestos fronterizos, en los pasos fronterizos, en los más importantes, vamos a colocar personal que esté pendiente de posibles casos sospechosos en cada uno de estos pasos. No es por la extensa de las fronteras, a veces es casi que imposible dominar todas las trochas, pero sí hay unas que son las más conocidas, y ahí va a estar personal de salud con personal de la Fuerza Armada Nacional lo ibariana, identificando las posibles personas que vengan de Colombia con síntomas, digamos, compatibles con el coronavirus. Más preguntas para el titular de la cartera de salud en la cuenta de Arroba360 en directo. Participa en 360 Video, más preguntas en nuestras redes sociales para el doctor Carlos Alvarado. El equipo de 360 continúa recorriendo las calles de nuestro país para saber qué pregunta la gente. Escuchemos. ¿Qué le preguntarías o qué le dirías al ministro de la Salud? Carlos Alvarado. Bueno, en copa está el ministro, una pregunta. ¿Cómo haríanos para sacar un equipo o jóvenes de nuestras comunidades que podamos llegar a los colegios, a la universidad y a los linceados y explicarles a nuestros niños y a nuestra juventud de qué se trata este virus? Bueno, importante pregunta y además gracias, porque ese es el trabajo voluntario, ese es lo que estimulamos en la participación activa y protagónica, sobre todo de nuestras jóvenes y nuestros jóvenes. Hay folletos como este que estamos distribuyendo, que, bueno, si usted quiere, mañana mismo usted se va al Ministerio de Salud, en el piso 8 le entregamos un lote para que lo pueda distribuir y se organiza con otros jóvenes para la distribución a todas las escuelas. Si es muy difícil llegar al ministerio, en la página web del ministerio también lo puedes bajar, www.mpps.gov.be, ahí están todo el material, no solamente los folletos, sino los videos de cómo lavarse las manos, de cómo prevenir las infecciones respiratorias agudas e incluso algunos documentos más técnicos, el flujograma para la atención de posibles casos sospechosos de coronavirus, el protocolo de atención clínica a pacientes con casos confirmados de coronavirus, todo eso está disponible en nuestra página web y si tú quieres, insisto, mañana mismo busca un lote de estos folletos para que lo puedas distribuir en la escuela a la que quieras asistir. Y si, por ejemplo, yo vivo en Amazonas o vivo en Bolívar y no tengo internet y quisiera los boletos impresos, o mejor dicho, los folletos impresos y no puedo llegar hasta Caracas a buscar papel como tal, ¿dónde puedo ir? Sí, previmos eso justamente, una de las cosas que hemos conversado en estos días. Este tipo de folletos, insisto que nos los reproduce el Minci, se establecieron una cantidad de más o menos 1.500 por cada área de salud integral comunitaria. Están distribuyéndose desde ayer, Amazonas va a llegar a cada una de las ASIC y en cada una de las ASIC va a llegar a cada consultorio popular. Entonces, en los próximos tres días, quizás en Amazonas, en Alto Orinoco más tiempo, pero va a llegar a cada consultorio popular un lote de estos folletos para la discusión. Nosotros aspiramos que en cada reunión de Consejo Comunal, en cada reunión de Comuna, en cada reunión de Comité de Salud, con este papelito en la mano puedan discutir, conocer y aprender a prevenir el coronavirus. Vamos nuevamente a las redes sociales con más preguntas para Carlos Alvarado. Más preguntas del pueblo. La reportera de 360 en directo, Nicaulis Quintero, continúa en la calle recogiendo las preguntas de la gente. ¿Qué le preguntarías o qué le dirías al ministro de la Salud, Carlos Alvarado? Mi pregunta sería, como el coronavirus ha evolucionado, y es algo que yo sentía anteriormente, ¿hay un caso que pueda el coronavirus unirse con el dengue o ser transmitido por los zancudos? Sino el coronavirus, la forma de transmisión no es a través de vectores, el dengue y algunas otras enfermedades se transmiten por las picadas de zancudos, en este caso el patas blancas, el Aedes aegypti, este virus no. La transmisión es persona a persona con las goticas que uno expulsa al toser o a estornudar o a través de las manos contaminadas con esas goticas que expulsamos al toser o a estornudar. Así que son mecanismos diferentes para su transmisión. Una pregunta más, por favor, a nuestro equipo de producción, a la red de 360 en directo. Una sola más y despedimos el programa. Vamos a colocarla, si es posible. 360 en la calle, la gente en la calle tiene muchas preguntas e interrogantes sobre el COVID-19. Participa en 360 y envía tus preguntas. Escuchemos a continuación a esta joven del centro de Caracas. ¿Qué le preguntarías o qué le dirías al ministro de la Salud, Carlos Alvarado? Me gustaría saber cuándo se tomarían las medidas para traer los reactivos para determinar cuándo es exactamente coronavirus. Ya que hay muchos tipos de contagios, los síntomas son totalmente iguales. Sí, preguntaba la joven de los kits diagnósticos. Ya el presidente lo explicaba en su alocución de mediodía. Los kits diagnósticos ya los tenemos en el país. Afortunadamente, desde hace más de cinco semanas, un lote fue donado por la Organización Panamericana de la Salud. Otro lote lo hemos adquirido a través de alguna empresa que haciendo maravarismo para traerlo al país. Porque el bloqueo, lo decía el presidente, lo denunciaba el presidente hoy, el bloqueo no nos permite negociar directamente con algunas empresas porque las empresas tienen temor a que los sancionen si nos venden. Pero bueno, a través de terceras personas y haciendo triangulación allí, hemos comprado algunos kits y ya más recientemente el gobierno chino, una vez que ha bajado o ha empezado a controlarse la situación en China, pues nos ha donado un grupo importante de kits diagnósticos que nos dan la holgura para tener suficiente en esta primera fase. Pero tenemos que buscar más porque depende como evoluciones, vamos a necesitar probablemente más kits diagnósticos. Bien, ustedes lo escucharon. Carlos Alvarado, titular de la cartera de salud en nuestro programa 360. Agradecemos su presencia. Gracias, Jorge. Hasta luego entonces, ministro. De esta forma llegamos al final de 360. Continúen en sintonía de Venezolana de Televisión que ya viene más información sobre este tema. Hasta la próxima.